Jesús Eduardo Rosales Barajas participó en el asesinato de siete personas que estuvieron desaparecidas en Lagos de Moreno, de acuerdo con las investigaciones, y fue detenido durante el enfrentamiento contra agentes estatales del 8 de octubre en Tepatitlán. El hombre detenido fue policía municipal, había sido arraigado pero ya está en prisión para ser juzgado. Eduardo Rosales pertenece a la célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación que estuvo a cargo de desmembrenar a siete personas en Lagos de Moreno después de que los plagiaron entre el 6 y el 7 de julio, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. Después de 2006 dejó la policía municipal de Ciudad Guzmán para unirse a la delincuencia organizada y habría ingresado a la corporación pública en el 2001. También se sospecha que Rosales Barajas participó en el secuestro de tres personas que fueron rescatadas el 7 de octubre de una granja por la carretera de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz. Fue capturado durante el enfrentamiento de Tepatitlán en el que murieron tres oficiales públicos, así como cuatro supuestos delincuentes. El delito por el cual lo consignaron fue el secuestro agravado de las siete personas en Lagos de Moreno, aunque continúan las investigaciones para acusarlo de otros delitos y ya está preso en el Centro Integral de Justicia Regional de aquella ciudad.